Quédate Quédate, por favor no te vayas No me vuelvas la espalda Que yo voy a cambiar Por el bien de los dos Quédate, necesito tu ayuda Ya no haré más locuras No te quiero causar Una lágrima más Quédate, por favor no me dejes Dame un poco de tiempo Otra oportunidad Quédate, ante Dios te prometo Que no habrá más mentiras Ni aventuras de amor Quédate, volveré a ser como antes Tu romántico amante Tu compañero fiel Quédate, que estos duros problemas Es mejor enfrentarlos Y luchar hasta el fin No evadirlos así Quédate, necesito tu ayuda Ya no haré más locuras No te quiero causar Una lágrima más Quédate, quédate Quédate, por favor no me dejes Dame un poco de tiempo Otra oportunidad Quédate, ante Dios te prometo Que no habrá más mentiras Ni aventuras, ni aventuras Ni aventuras de amor Quédate, volveré a ser como antes Tu romántico amante Tu compañero fiel Quédate, ante Dios te prometo Que no habrá más mentiras Ni aventuras de amor Quédate, ante Dios te prometo Quédate, volveré a ser como antes Tu romántico amante Tu compañero fiel Hija tu puный Quédale fiel Quédate, beat Cuéd退 ...' Quédate, por favor no me dejes Quédate, echina